Gracias. Gracias, hola, hola. No estoy escuchando, pero... ¿Cómo? Señora Mabel, muy buenas noches. Uy, aquí me hice conexión lenta. Bien, gracias a Dios. Un poquito todavía... Ahí hablando de eso. ¿Cómo me les ha ido? Vamos a ver quién se empieza a conectar, porque casi que no me conecto yo. Hola, hola, mis bellas. Yo no las leo, mis chicas. A ver quién está por ahí. Señoras Zoraida, muy buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Voy a compartir aquí un poquito mientras se van conectando. Ustedes también, por favor, ayúdenme allá a compartir. Y... A ver quiénes se van agregando. A ver quiénes se van agregando. A ver quiénes se van agregando. No logro ver ni quiénes se están ni cuántas somos. Señora de Jiret, buenas noches. Bendecida noche también para usted. Señora Lucero, muy buenas noches. Qué rico verlas por acá. A ver quiénes se van agregando. Señora María, buenas noches. Y es... Señora Isabela, buenas noches Ahí vamos, ahí vamos, mejorando Bueno, claro que hoy sí me han Me ha rascado tanto que me hace ahogar la tos terrible Aquí estoy chupándome una pastillita A ver si en el en vivo no nos hace una mala pasada Ay, tan bella, gracias también para usted, señores Señora Isabela, abracitos, abracitos, muchos hasta Chile Señora Carmen, muy buenas noches Señora Paola, buenas noches A ver aquí, aquí en más, le decimos que estamos en vivo Ay, mi profe Raúl, muy buenas noches, qué rico verla por acá Qué chévere que nos esté acompañando Para mí también un gusto, profe Muchísimas gracias por estar acá Bueno, mis bellas Mientras llega nuestra habitual voz en off Por eso tengo la camarita para este lado Porque me tocó empezar desde el... Desde acá de la pantalla Listo Entonces, ay, qué rico, mi profe Un abrazo también hasta México Como les había dicho ayer Vamos a terminar ya hoy nuestra colección Con la ayuda de Dios De los portarollos de cocina Señora Nubia, muy buenas noches Ay, yo no sé aquí cada rato ¿Por qué me dices que conexión lenta esto? Ustedes me están escuchando y viendo bien, chicas O se está pausando Gracias, señora María Un abracito también para usted hasta Medellín Entonces, habíamos quedado ayer De que hoy nos conectábamos otro ratito Para terminar la colección Ay, gracias, mi profe Muchas gracias por esas compartidas Vamos a... Voy a terminar A este bebé Gracias, señora Lillere Gracias por... Por... Confirmarnos que está bien Señora Ale, gracias Gracias, señora Mabel Muy buenas noches, señora Magali Señora Nancy, buenas noches Bueno Entonces, con este Ya finalizaríamos hoy Nuestra colección De portarollos de cocina ¿Listo? Esta sería ya la última clasecita Entonces, nos vamos a poner Manos a la obra Ay, gracias, mi profe Muchas gracias Bueno, les recuerdo Que este moldecito Entonces, ya Queda con otro Con otro que... Con otro precio a partir de mañana ¿Vale? Voy a irme para el otro ladito Y... Aquí rápidamente Voy a pasarles De cómo funciona Esta colección Para las chicas Que no la han visto Recuerden que Son portarollos Intercambiables Quiere decir que con la misma base Yo los puedo poner todos Este es el Noel Que vamos a trabajar hoy Este lo terminamos ayer Que es el... Renito Con sus crispetas Señora Yolima Qué bueno verla por acá Ya la extrañaba Hace rato que no se conectaba Por acá Ay, tan bello mi profe Un honor Un honor que usted diga Que hago cosas bellas Porque usted es Maestro de maestros Muchas gracias Muchas gracias Está nuestra galletica Esos serían Los tres motivos De navideños Señora Selly Muy buenas noches Sí, estoy mucho mejor Señora Nancy Muchas gracias Hoy todavía un poco Loca mi garganta Pero bien La niña La galletica Ay, no trae O no alcance aquí Como la convertimos En abuela Pero bueno Acuérdense que esta también está En versión abuelita Y Están El de Halloween Que es nuestro fantasmita Señora Francis Muy buenas noches Lucedid Muy buenas noches Abracito hasta Costa Rica Señora Nora Muy buenas noches Y por aquí está La vaquita Que fue con la que iniciamos Esta linda colección Y la que no puede faltar Que esa es la que más me encanta De todas Mundial Mente mundial Que es nuestra cerdita Cerdita tomando café con pan Claro mi profe Claro que sí Señora María del Carmen Muy buenas noches Muy buenas noches Bueno Entonces Recuerden que hasta hoy Esta colección Tenía un costo De 20 mil pesos colombianos Ya mañana Y ya la vamos a dejar En esa En ese precio La vamos a dejar En 23 mil pesos No le vamos a subir mucho Porque Esa es una colección Que ha gustado mucho Entonces Pues no la quiero subir Demasiado Para que todavía Tengan acceso a ella Que puedan seguir Comprando los moldecitos Recuerden las chicas Del exterior Que los pagos por Paypal Se nos subieron un poquito Entonces Para esta colección Quedaría en 9 dólares Pero si pagan Con tarjeta débito O crédito por Vol Que es un Link que yo les envío Se ahorran 2 dólares Porque solamente Les va a valer 7 ¿Listo? Entonces para que lo tengan Muy en cuenta Y me escriban Para brindarles Toda la información Claro que sí Mi profe Bueno Recordarles también Antes de empezar La clasecita Que estamos también En el aula De la Yo metí por aquí El otro De este calendario Que es el calendario Infinito Y que estamos Haciendo la rifa De él también ¿No? Para las chicas De Colombia Recuerden que este Calendario Tiene dos escenas Porque yo así Nunca lo puedo quitar Esta La escena Son intercambiables Yo se la puedo quitar Y ponerle La de Navidad Ahí Ay gracias Señora Lucedí Tan bella Muchas gracias Acuérdense que esta Tiene lucecitas O las chicas Que no la hayan visto Todavía Porque esta Ayer apenas La mostramos Es la otra escena Que yo le puedo Cambiar En Navidad Claro que sí Señora Lisbeth Los medios de pago Para el exterior Son Paypal Y Tengo un sistema De datáfono virtual En donde yo les mando El link Es el datáfono virtual De Volt Es una empresa Asociada aquí A A uno de los bancos Pues más grandes Que lleva el nombre Colombia Y esta empresa Lo que hace Es que podemos Mandarles El link A ustedes Y La ventaja Que tiene ¿Cuál es? Que yo les mando El El cobro En pesos colombianos Y ustedes Pagan en la moneda De su país Pueden utilizar Tarjeta débito Tarjeta crédito De cualquier banco No importa El banco que sea Lo importante Es que Su tarjeta Le permita Hacer transacciones Internacionales Y que sea De Visa Mastercard O American Express El banco no interesa Lo han hecho Y de verdad Que es una plataforma Muy segura No van a tener Problemas ustedes Con nada De plagios Nada de cosas Porque a veces Nos da miedito Con eso Pero de verdad Es una empresa Colombiana Súper Súper garantizada Aquí ya hay chicas Que manejan Solamente ese sistema Y de verdad Que nunca he tenido Una queja Entonces Para que ustedes Puedan también Activarlo Porque ahora Por Paypal Se volvió Costosísimo Traer la platica Entonces toca Pues cobrar Un poquito más Entonces para que les Quede más fácil Más accesible A ustedes Intenten por ese Ladito Y vamos a ver Qué más nos dicen Por acá Porque Señora Juana Muy buenas Buenas noches Mi teléfono Es Más 57 Más 57 Para el exterior 3 15 240 20 91 Ay es que Hoy me quedo Al revés El coso Este Oh por Dios Hasta ahora No doy cuenta Sí señora Lisbeth Su merced Me escribe Un mensajito Me dice Profe Me hace el favor Y me manda Los datos Y yo ahí Se los mando Vale Gracias señora Paola Muchas gracias Señora Ligia Muy buenas noches Bueno Wilber Ahorita viene Y la saluda Recuerden Que este calendario Gira Los días Los meses Los días Lunes Martes Miércoles Los mesecitos Ay ya lo desbarato Otra vez Es que este no lo hemos podido Pegar todavía Completo Porque este es el de las pruebas Este es el que nos hemos Este gira también Septiembre No me va a quedar mal Octubre Noviembre Diciembre Y las frasecitas Que yo les puse Al principio Al final Gracias al año Que pasó Por los recuerdos Inolvidables Y aquí nos encontramos Con que este año Será el mejor De mi vida Y arranca En el Y pues este El de los días ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta Este tenemos Aulita Veinte mil pesos Por todo el mes Otra vez Siete Siete dólares Para el exterior Por el Datáfono virtual O nueve por Paypal Y estamos En la rifa Solamente Tres mil pesitos Y se llevan O el kit O el kit Para armarlo O todo el El proyecto Ya hecho Por Dianita Muchas gracias Señora Juana Por esas compartidas Ay gracias Mi profe Muchas gracias Bueno entonces Nos vamos a poner Manos a la obra Y ahora con nuestra Y ya está Y ya está Poe Y ya está Con su Entonces, miren, resulta que armando ese cuerpito, ya igual ustedes saben que el cuerpito de la forrada ya está más que súper explicada con nosotros, pero miren, se me partió la cabeza. A ver, de las chicas que lo han hecho, ¿quién dice? A mí ya se me han partido miles. Señora María Hilda, muy buenas noches. Yo por aquí sí vi una conectada que sí ya le pasó porque me escribió auxilio, pero esto tiene solución, mis bellas. Entonces, lo quise dejar así porque a los que a mí se me partieron, pues yo los fui arreglando, pero sí cuando me escribieron que se les estaba partiendo, quise dejar este así para que ustedes vieran cuál es la solución. ¿Listo? Sí, sí, señora Ligia, a usted se le partió la vaquita. Y yo sé que por aquí también deben haber muchas que están peleadas con el icopor, por eso, porque se parte. Sí, la señora Dilleret también. Ah, bueno. Entonces, la idea no es que perdamos, digamos, el trabajo que ya hicimos porque aquí, pues ya trabajamos todo el cuerpo porque por lo general se parte cuando ya vamos a acabar. Entonces, no, ni vamos a desperdiciar el icopor. Es que vamos a hacer acá. Ya llegó por ahí mi esposito que nos va a ayudar bajando la cámara. Con un palito de pincho se puede arreglar. Ah, bueno, mire, doña Mabel nos está dando otra opción aquí. Me imagino que será clavando el palito de pincho acá y poniéndoselo acá. Esa también es muy buena idea. Muchísimas gracias por compartirla. Yo les voy a dar aquí la mía. Pero sí, esa también está súper, súper. Bueno, entonces, miren mis bellas. Ay, no alcancé por acá. Señora Briseida dice que... Hola, buenas noches, maestra. Buenas noches, pero usted también las tiene que saludar porque las va a saludar. Señora Briseida, muy buenas noches. Buenas noches para todas. Qué pena, sí. Tiene que estar la razón. Buenas noches para todas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Con el fin de realizar ya el último de los... ¿Qué me fue? Portarroyos. De los portarroyos, perdón. El último integrante de los portarroyos. Vamos a ver si lo podemos realizar el día de hoy. Hoy no estamos transmitiendo por YouTube, pero yo mañana les paso el videíto para allá. Es que hoy tuvimos como inconveniente con YouTube, entonces no pudimos transmitir por ahí. Pero yo mañana les pongo el videíto, entonces... Para que puedan repetir la clase por ahí. Señora Briseida, buenas noches. Me alcancé a saludar, la señora Briseida. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a abrir aquí. Yo voy a medir qué tanto, porque yo ya había cortado, por ejemplo, el exceso de esta tela. Entonces ya no tengo mucha para medir. Entonces, si voy a medir, si me alcanza para llevarlo hasta acá, pues corto por acá. Si ya no me alcanza, voy a cortar por acá y voy a meter la telita por ahí. ¿Listo? Entonces, esta parte sí me alcanza, pero esta de acá no, miren. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a abrir por este ladito. Voy a abrir acá. Me dice la señora Lija que ella lo cosió alrededor con punta escondida y me quedó perfecta. Sí, señora. Perfecta. Ajá. Así vamos a hacer este. Entonces, miren. Si la tela me alcanza, lo abren por acá. Si no, como en este caso que ya le corté demasiado, entonces lo vamos a abrir por este ladito y terminamos de rellenarlo acá, miren. ¿Qué va a estar, miren? Entonces, ahí y vamos a recortar. Uy, perdón, ahí por los... Acá te dijeron que le dijeras tu número, ¿lo dijiste así? Sí, ya. Ah, el profe. Sí, el profe, Rafa. Puedes mirar si está la fichita porque mira cómo puse hoy el coso del telé. Lo puse al contrario. Bueno, entonces miren. Ahí queda. Ponlo aquí encima. Para las chicas que necesitan ahí el teléfono, les pongo este chiquitico para que le puedan tomar captura de pantalla. Aquí está con el más 57. Yo creo que ahí para que los comentarios lo puedan dejar bien. Más 57, pero de todas maneras es este mismo del Neki David Plata. Ahora, las chicas del exterior le agregan el más 57 únicamente. Bueno, entonces aquí ya nos queda envuelta la cabecita y vamos a hacer lo mismo con el cuerpito. El cuerpito aquí me quedó también muy a ras, no lo alcanzo a llevar al otro lado por lo mismo. Entonces lo voy a cortar por aquí. Señora Viviana, muy buenas noches. Sí, ya te había saludado por acá. Señora Viviana. A mí me acuerdo quién me saluda así, despistada. Miren así, mis bellas. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Aquí es donde podríamos colocar el palito que nos dice la señora Mabel. Podrían enterrar también un palito acá con un pedacito acá y clavar ahí. O yo lo pego con un poquito de silicona, pero la silicona se la voy a echar aquí solamente al centro para cuadrar la cabecita. ¿Listo? Entonces, miro que me case, que esta partecita como que me quede como estaba y voy a hacer presioncita aquí para que se pegue. Y ahora, con un hilito, le vamos a pasar puntadita envolvente por todas las... Perdón, puntadita escondida por todo el contorno. Señora Gloria, dice buenas noches, profe, esposo, saludos desde Bogotá, Colombia. Señora Gloria, muy buenas noches. Señora Gloria Esperanza. Qué rico verla por acá conectadita. Entonces, vamos a empezar por acá a hacer puntadita, una puntadita arriba, una abajo en forma lateral que es la puntadita que hacemos como puntadita escondida, ¿no? Están entrando mensajes de mis chicas y suena y suena. Señora Saraida, ¿en qué tela se puede hacer el cuerpo de pregunta? Bueno, este cuerpito está... Yo lo hice en velvetín, escarchado, porque yo amo los Papá Noel con velvetín escarchado. Pero a ustedes les puede servir cualquier velvetín, así no sea escarchado. Pueden servirles un... Este... ¿cómo se llama este? Un terciopelo elástico. Pueden servirles una tela de algodón, pero que sea licradita. Pueden servirles el flis también. Aquí sí les recomiendo que utilicen algo que sea como licradito, mis bellas. ¿Listo? Miren, acá por ejemplo, como ya no hay más... Yo debí haber empezado por este lado, pero bueno. Vamos a hacer aquí remático. Por estar aquí concentrada. No caí como en cuenta de que tocar empezar por una de las esquinas, obviamente, para que quede al final de una vez. Siento como de sucia, dice la señora Gloria. Sí, señora Gloria, toca ponerle falla, toca ponerle cero y mándala al rincón. No, no era rincón, buenas noches. Señora Nora, muy buenas noches. Entonces, miren. Aquí, fíjense que como no podemos colocar puntadita, él se inclina hacia adelante. Entonces, ahí vamos a meter otro poquito de silicona. Aquí tengan en cuenta que su silicona caliente no esté tan caliente. Recuerden que es que mi pistola tiene dos temperaturas, entonces yo le puedo colocar ahí la silicona y el icopor no se me va a derretir. Pero, si su silicona es de la normalita, si su pistola es de la normalita, la desconectan un ratico para que apenas esté, que salga, pero que no derrita el icopor. Y introducen ahí otro poquito de silicona y pegamos. Sostienen ahí y dejan que se enfríe. Señora Ana Mariela dice, buenas noches, profe. ¿Qué número es de ese licopor? Ese es un licopor de alta densidad de 3 centímetros de espesor. Señora Yadira dice, buenas noches, maestra. Señora Yadira, muy buenas noches. Que no se ha secado. Y tenemos que ponerlo ahí hasta que se seque. Aquí nos toca paciencita. Aunque ya después de que le ponemos la tapita atrás, él ya coge pues más resistencia, ¿no? Pero esta es una forma para que ustedes no pierdan el trabajo, no pierdan el licopor. Y no pierdan la paciencia. Y él queda súper fijo, ¿sí? La cabecita ahí no se les va a caer ni por nada del mundo. Esto es por si el accidente, ¿no? Yo dije, ¿dónde dejé la pieza de atrás? Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya le vamos a colocar su tapita. Esta partecita roja, pues no se va a quedar viendo por el gorro. Entonces, por eso, este cartón lo forró solamente en la tela que haya forrado el cuerpo. Y este es el único que tiene apenas una fichita de estas, una cuerdita para amarrar, porque el gorro es grandecito, entonces no hay necesidad de ponerle doble. ¿Listo? Vamos a colocar silicona en el rededor y le vamos a poner la tapita. ¿De qué está hecha la cabeza? ¿De qué tela? La tela la hicimos, la cabeza la hicimos en algodón licrado. Profe, ¿dónde encuentro el video de cómo tallar el licópodo? En los videos de la vaquita, en la clase de la vaquita, a mí me parece más fácil que lo busquen por YouTube, porque ahí está como más organizadito. Buscan la vaquita, porta rollo, ahí dice clase número 1, clase número 2. La verdad es que no me acuerdo en qué clase de esa vaquita, yo creo que me imagino que fue en la 1 o en la 2 de esa vaquita, pero ahí está explicado cómo cortamos el licopor. Recuerden que como esta es una colección, por ejemplo, el forrado de estas cabecitas, todas son iguales, entonces en la vaquita y en la cerdita lo volvimos a explicar, y de las que tienen las piernitas así abiertas, lo explicamos en la niña de las galletas, ahí está explicado cómo hicimos para forrar esta parte en los que tienen las piernas separadas. ¿Listo? Señora María Hilda, muy buenas noches, te envío un corazón. Señora María, muy buenas noches. Inmenso. Ay, tan bellas gracias. Señora Isabela, profe, disculpe, la carita y el cuerpo van con algodón igual como los demás muñecos. Igualito, sí señora, igual, se trabajó de la misma manera, solo que este lo trabajamos algodón licrado y este belbetín, pero están trabajados igualito. Es la misma forma, es que hoy lo traje desbaratadito porque esa cabecita se me partió, entonces quería mostrarles cómo pueden solucionar sin tener que desperdiciar materia. Sixta, salga de buenas noches, porfa, ¿qué cuestan los moldes de la colección? De esa colección hasta hoy, 20 mil pesos colombianos, 7 dólares para el exterior si lo pagan con tarjeta o 9 si lo pagan con Paypal. Ya mañana vale un dolarito más para cada una y 23 mil pesos para Colombia. Entonces, aquí vamos a hacer un nudito más bien grandecito y vamos a meter la agujita por cualquier punto en la parte de atrás. Las manitos las trabaje igualitas que el resto de la colección, solo que estas están hechas en algodón licrado, pero están igualitas. ¿Listo? Y vamos a salir acá, ¿sí? Más o menos como en la misma línea del dedito gordo, ¿sí ven? Acá, como 2 milímetros más arriba de esa linecita. Ahí salimos. Y aquí vamos a hacer un rematico primero, entonces nos vamos para el otro lado. Me devuelvo, ¿le puedes hacer un poquito de zoom, por favor? ¿Algo más? Sí. Con mucho gusto, señora Isabela. ¿Está bien? Espera que me envidia aquí, porque no sé. Sí, ahí. Listo. Entonces, nos devolvemos 2 milímetros, tenemos lista esta agujita, y salimos en medio de los 2 hilos, y vamos a hacer 1, 2 y 3 vuelticas. Halamos. No vayan a halar muy fuerte para que no se les hunda tanto, pero ahí ya quedó hecho el remate. ¿Listo? Pues ahora sí pasamos la azadita por encima, y nos vamos a meter a ese mismo puntico. Cada molde individual vale 7 mil pesos. 7 mil pesos, 2 dólares, 2 dólares si es por tarjeta, y ahí serían como 3.5 si es por Paypal. Así, y nos vamos para el otro ladito. ¿Sí? En la esquina volvemos a hacer la azadita, y salimos al mismo punto. Apretadito, nos devolvemos por el mismo, para que el cierre. Sí, me lo resalve, te dice, excelente. Y desde aquí, pasamos a la diagonal, ¿ven? Para armar los otros 2 deditos. Volvemos y hacemos la azadita. Venga, aquí ya me encontré el alambre. Y volvemos a pasar de atrás hacia adelante. Le puse una abrita muy chiquita, y no me alcanza para hacerle las otras. Voy a rematar acá, porque esta abrita ya no me va a alcanzar para hacerle lo demás. Entonces, para rematar, igual como hicimos al principio el remate, dejando argollita, y pasando dos o tres veces la agujita por el hilito. Aquí perdemos el hilo en cualquier parte. Y ahí sí procedemos a cortar. Ya podemos venir a cortar este nudito. Alándolo un poquito, lo cortamos al ras, y ya se desaparece de ahí de la manito. ¿Me regalas ese hilo, papá? Yo vuelvo a hebrear porque de acá ya no... Estaba muy cortita la hebra. Entonces, bueno, aquí igual, arrancamos por cualquier parte el nudito, y vamos a salir un poquitico más abajo de cada dedito. Entonces acá, aquí le voy a volver a hacer un remate. Si su hilo está largo, pues no tienen necesidad de rematar acá, sino continúan abajo haciendo esto. Yo tengo que volver a hacer remate porque estoy iniciando. Esa tela de las manos, ¿cómo se llama? Algodón licrado. Sí, señora. La mismita de la cara. Aquí ya como me quedo hundido, entonces me voy acá y salgo en diagonal al otro espacio, como en la mitad del dedito. ¿Sí? Ahí. Vuelvo hacia atrás. Halo un poquito, no lo vayan a halar muchísimo para que no les quede tan hundido. Y de aquí me voy en diagonal a la mitad del otro dedito. Y volvemos otra vez. Y de ahí nos vamos hacia el otro ladito. Y aquí guardamos argollita para volver a rematar. Está rebelde el hilo. Ahí, una y dos. Y ya. Perdemos el hilito. Y volvemos a hacer el mismo proceso. ¿Qué va abajo? ¿Listo? Volvemos a cortar aquí el nudito que hicimos al principio. Y ya se desaparece. ¿Listo? Entonces, él lleva manguitas. Estas manguitas están en sus moldes y dice que la vamos a sacar dos veces en tela dejando aumento de costura. Entonces, igual que las otras piecitas que hemos hecho con aumento de costura, que quiere decir que por donde marcamos cosemos y dejamos lo menos de costura que se pueda. vamos a dar vueltica y vamos a introducir la manito ahí. ¡Ay, tan linda! Señora Lucedis, muchas gracias por esas compartidas. Pues, vamos a meter la manito acá. Que llegue bien ahí al bordecito. Y como él está cocinando, pues no puede tener ahí los peluches y la manga así pues, porque se le van los pelos a la comida. Entonces, cuando uno está en la cocina o yo por lo menos si tengo manga larga que hago, me remango esa manga y eso es lo que vamos a hacer con él. Le vamos a dar vueltica aquí a la manguita dos vecescitas para que nos quede allá selladita la manga y que haga de cuenta como que él se recogió las manguitas para poder cocinar súper bien. Que no se le vayan los pelos por allá a la hamburguesa porque guácala. ¿Listo? Aquí le podemos dar unos toquisitos de silicona o unas puntaditas o unas puntaditas para las que les gusta coser todito para que no se nos vaya a bajar. Con dos punticos que le pongan en sitio estratégico ya tienen ahí. Es un Noel súper higiénico. Claro, muy higiénico. Eso hay que pensar en todo porque qué tal uno por allá metiendo las manos. En la comida así con todo el peluche no. Y Señora Daisy dice buenas noches por bendiciones. Señora Daisy qué rico tenerla por acá y vamos a maquillarle las manitos entonces con el ruborcito y un pincelito nos vamos a ayudar a maquillar esas manitos. Entonces con toquecitos muy tenues vamos a dar como en el intermedio vamos a dar en estos huequitos tanto arriba como abajo porque él tiene la manito medio volteadita llevando la la bandejita que tiene en las manos entonces todas las partecitas de las manos se nos van a quedar bien. Los hoyitos y por el lateral también le vamos a hacer un poquito hasta donde se subió la manguita. Señora Ligia muy buenas noches querida Miss Diana Esposito Wilmer saludos y bendiciones desde Valle del Par bienvenida gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias señora Ligia compartiendo interactuando ay tan bella muchas gracias señora Ligia con la magia de la televisión ya tengo yo aquí la otra manguita hechecita y se las vamos a colocar aquí recuerden que es igualito que ay yo pensé que tenía hilo rojo si tengo pensé bien pero me lo pasas de todas maneras porque creo que también esta ahora está muy cortita como hemos quitaré un poquito el zoom pero ahorita como hemos hecho la colocación de todas las otras manitas iguanito iguanito juntadita escondidita por todo el contorno me quitaré un poquito el zoom porque aquí ya no me está me pierdo el foco ya paula señora señora fátima que rico bendiciones hasta hasta pasto saludos desde pasto narillo bendiciones sobre sus sobre tus proyectos por favor muéstrame el proyecto de hoy gracias claro que sí señora fátima muchas gracias ya se lo muestro señora fátima que lo hice mira estamos haciendo este hermoso papá no ve él comiendo hamburguesa y y papá frita él hace parte es el último ya de la colección portarollos portarollos de cocina un portarollos intercambiables y este ya es el último muchacho de la colección porque hoy me vine esta caña con los hilos y me ha tocado cambiar hebrita y y Ay, gracias señora Daisy Me encantan que les guste Precioso, dice la señora Rosalba Además que está así Está saboreándose Comiendo esa empanada Entonces tiene la lengua afuera Cerrando los ojos Así como cuando uno dice ¡Mmm! ¡Qué delicia esto! Para que provoque más irnos a comer una empanada No señora Zoraida Con la bendición de Dios no Porque pues yo no los borro, ¿no? Pero usted sabe que Por eso tienen que compartir mucho mis bellas Para que entre más interacciones tienen los videos No nos los borra Facebook Porque cuando un video no tiene interacciones Entonces Facebook asume O el algoritmo de Facebook asume Que el video no gustó Y tienen un tiempo determinado para eliminarlo Entonces digamos que ese es el afán De que ustedes compartan e interactúen con los videos Pero de todas maneras Este videíto también lo voy a pasar al canal de YouTube Y ahí nos aseguramos un poquito más de que no se vaya a borrar Si no lo encuentran por acá en Facebook Lo van a encontrar también en YouTube De hecho a mí me parece más fácil buscarlos ahí Porque las listas son como más facilitas de encontrar Ahí ya encuentran todo el resto de la colección Entonces Dice la señora Beatriz Saludos desde Quito, Ecuador Lleva madera o cartón Señora Beatriz, qué rico verla por acá No, están hechos en icopor Icopor o telgopor Lleva cartón, sí Pero aquí en esta tapita Y la madera pues es la basecita Que la hicimos en maderita Pero también va en los moldes La basecita para que la puedan mandar a cortar Y si no se reproducen o rotan Se eliminan, chicas Sí Sí, señora Ese es el único, digamos, afán de nosotras De que ustedes compartan e interactúen con los videos Que puedan tener acceso disponible a ellos siempre A mí ya me han borrado varios que he hecho en años anteriores Porque la gente no vuelve a ver la repetición Y entonces los bora Pero no somos nosotras Es el mismo Facebook Cuando ya nos avisan es a nosotras Este video ya no está disponible ¿Cómo? Dice la señora Ana María de la Profe Para el proyecto del calendario que mostró al principio ¿Cómo uno para la madera toca mandarlo a hacer? Sí Digamos que nosotros, por ejemplo Vendemos el kit para las chicas de aquí de Colombia Se vende la maderita si la quieren comprar con nosotros Pero dentro del aula Mi esposito les explicó Cómo va cada pieza Para que también la puedan hacer O en cartón, piedra O la puedan mandar a cortar Porque van los moldes detalladitos, detalladitos De todo ¿Qué dice la bolsita de los moldes? Ah, el papi se me quedó ahí ¿Me la pasas? ¿La bolsa dónde está? Todo el papá no es No Esa, esa Esa, esa, esa Ahí tengo mis narices Me volví loca Buscando el lápiz Y mira dónde lo he hecho Señora Olga dice Buenas noches, profe Bendiciones Señora Olga Cecilia Señora Olga, muy buenas noches Y la señora Luz, buenas noches Apenas llegando Apenas regreso Ay, qué rico verla por acá Bueno, mis niñas Miren, acá Pueden colocar o primero la nariz O primero los ojitos Si ustedes colocan la naricita Más o menos Tres deditos arriba del cuellito Más o menos O sea, que ustedes la vean Que del centro Bajo un poquito Yo divido esto en el centro Y del centro para abajo Es que la voy a poner Listo Y como aquí podemos Colocar los ojitos Yo le puse estos ojitos de párpado Recuerden que estos ojitos Van pintados en sus moldes Las chicas que no tienen El acceso a los ojitos Yo les enseñé a pintar Estos párpados Con la cerdita En la clase de la cerdita Enseñamos a pintar Estos párpados Para que ustedes Sepan cómo Si no tienen el acceso A estos ojitos ¿Qué costo tienen esos moldes? El de esta colección Bueno, es que esta colección Ya lleva tiempito Entonces la teníamos En promoción Hasta el día de hoy Que terminamos De armarla En 20 mil pesos colombianos Va a quedar ya fija En 23 mil pesos A partir de mañana 7 dólares Para el exterior Si lo pagan por Datáfono virtual Si lo pagan por Paypal 9 dólares Señora Lucerí Dice que en Costa Rica Se llama helicopor Estereofon Estereofon Y en Panamá Se llama hielo seco Hielo seco También lo conocen Creo que en Perú Es donde le dicen telgopor Plumavit También le dicen Aquí le decimos Hielo seco Y yo después De muchos años En la vida Por allá Escuchando a otra profe Me enteré Que aquí le decíamos Así Que dice que Porque La primera empresa Que lo hizo Se llamaba así Hielo seco Pero que en verdad Eso se llama Polietileno Bueno Polietileno Algo así Algo así Ya ni me acuerdo Cómo fue Polietileno 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 Sí mamita Y Vamos a pegarle los ojitos Silicona líquida Dos horas Estoy pegando Acuérdense Con mi pistola De poca temperatura Pero aquí Si su pistolita Es normal Que sea Silicona líquida Mejor Señora Sandra Muy buenas noches Bienvenida Muy buenas noches Bienvenida Ahora sí Vamos a ponerle La barbita La barbita Es una tirita Y vamos a medir Que nos quede Bien centradita Para ver Donde vamos a arrancar Vamos a por acá Pero no lo vamos a pegar Desde acá Sino como desde el borde De la carita Como más o menos Un poquito Más Ustedes tocan Aquí el icopor Como un centímetro Más Hacia acá Descanses mi corazón Sí Ahí es donde vamos A empezar a pegar Vamos a subirlo Un poquito más Eso es Es acá Y yo empiezo A pegarla Miren Está el Peluchito peinado Hacia este lado Y voy a empezar A pegarla Así por el revés Creo que los párpados Son de acrílico Estos son Sí Estos son Ojitos 3D Sí En En resina Creo que son Esos No sé Sí Acrílicos Son adhesivos En 3D Creo que sí Los hacen en acrílico Resinados Es que se llama Resinados Y vamos Poniendo cuerdita De Silicona Y vamos pegando El bordecito Apretadito Que quede bien adherido Porque como Es tan peludito A veces no se adhiere Bien No ¿Ese proyecto lleva madera? Profe Este proyecto Lleva madera La base La base Del portarrollo Pero sin embargo Con la muñequita También les mostré Cómo pueden Hacerlo Sin icopor Sino el muñeco Completo Y en este caso Pondrían una base Cita más resistente Aquí abajo Para que ellos separen Y también También funciona Bueno Entonces aquí ya Vamos a bajarle Su barba Y miren Ahí queda Ya con su barbita Bien Hermosa Si la consentimos La peinamos Aquí le podemos Aplicar Antes de ponerle El bigote Un poquito De ruborcito Para que él quede La señora Sandra Te pregunta Que tela Estás usando Bueno Esta es Algodón Licrado Esto es Peluche Mink Pelo largo Este es Tornasol Tiene unos Visitos Tornasolados Ahí Y esta es Belbetín Escarchado Muchas gracias Señora Daisy Para que se le vean Ahí sus cachetes Colorados El bigotico La medida También está En sus moldes Y es Este rectángulo Yo lo voy a dividir Aquí por la mitad Ustedes pueden Tomar Un hilito A mi Yo lo hago La verdad Con Silicona Aquí cierro Lo divido En la mitad Y lo peino Hacia un lado Y hacia el otro Dice la señora Ligia Que se conocen En los diferentes Países como Unicel Estereofón Tecnopor Plumavit Telgopor O Por O por Espana Muchas gracias Señora Ligia Señora Estrellita Dice Buenas noches Maestra Siempre aprendemos Mucho Buenas noches Maestra Saludos desde México Bendiciones Para usted Y toda su Familia presente Amén Muchas gracias Miren aquí En la mitad Le pongo Un puntico Y solamente Me llevo Las dos Orillitas Para que me quede Ahí como Cerradito Bien Ahí Y ya Peinamos Hacia un lado Y hacia el otro Y lo vamos a Colocar acá Pero como Él lleva Lengüita Antes de Poner El Bigotico Vamos a Cologer A coger Perdón Un pedacito De cualquier Tela Negra No importa De cual sea En este En este Caso Es un pedacito De más Mello Que tenía Por ahí Pero No necesitan Que sea Eh Digamos Una tela Si no Retacito Es un pedacito De paño Lensi Un pedacito De dacron Cualquier telita Que tengan Ahí Y le van A medir Más o menos El espacio Que les quedó En su barba Un cuadradito Le tengo que quitar Otro poquito Ahí Vean Si Y vamos A pegar Ese pedacito Ahí Silicona Líquida O caliente Cualquiera De las dos Y pegamos Ese pedacito Negro Ahí Ahora si Vamos a pegar El bigotico Bien Pegadito Allá A la nariz Y miren Que ahí Se ve Como que Tiene la boca Abierta Hacia El fondo Como el fondo De la boca Y en el molde Va Un pedacito Que dice Lengua Es este Lengua Del papá Noel A esa Le vamos A aplicar Un poquitico De silicona Acá Y se la vamos A venir a acostar Ahí Listo Como acostadita Encima Del peluchito Miren que se la Pegue muy Muy bien La orilla Más allá Al fondito Listo ¿Ven? Entonces queda Como si tuviera La boquita abierta Y la lengüita afuera ¿Se alcanza a ver? Ahí ya ustedes Cuadran Sus bigotes Y la barbita Que nos quede Bien Bien Peinadita El pelito Listo Ahí Qué bonito Bello el Noel Hermoso Dice la señora Estrellita La señora Luz Y la señora Daisy Muchísimas Gracias Marceme Mira aquí En esa gavetica Chiquita Si hay Estos botoncitos Bueno Ahora sí Le vamos a colocar Su gorrito Ahí Le lleva también Cejitas Mis bellas Miren Las cejitas Son estos pedacitos Chiquiticos Yo la verdad Traje dos aquí Recortaditos Espérenme Ya les digo Si esto Porque esto No va en los moldes Porque con cualquier pedacito Les sirve Pero ya les digo Más o menos De cuánto quedó No En la que Este cajoncito Es transparente Es así De sacar Este pedacito Es de Dos centímetros Por un centímetro Dos Por uno Un pedacito Del mismo Del mismo Que Del mismo Peluchito Le voy a poner Puntico De silicona Aquí en la mitad Así como hicimos Con el Bigote Y vamos A esconderle Las punticas Presiono acá Para que esta Partecita Me quede Redondeada Y ya me Quedan Las Cejitas Hechas Por acá Tengo la otra Entonces Esta la tengo Que peinar Hacia el otro Lado Y se dan Cuenta Cuál Es Cuál Para que Les quede Una derecha Y una izquierda Y le vamos A colocar Sus cejitas Acá Encima De los Ojitos Aquí Encinita De los Ojitos Mira Esa 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 Esos Que son Si No veo Yo más Desde acá Bien Tan Bello Ahí Ya les queda Con Cejitas Y ahora Si Vamos a Colocar Acuérdense Que el Gorrito Este es Un molde Más Grande De los Otros Gorritos Pero La forma De Trabajarlo Es Exactamente La Misma Listo Aquí Estoy Utilizando Paño Lensi Aquí Decorado Y Aquí En Un Solo Fondo Pero Es La Misma Forma Que Hemos Trabajado Los Gorritos De La Vaquita Quien Más Lleva Este Gorro La Galleta También Lleva El Mismo Gorro Señora Mario Dice Buenas Noches Ay Mi Profe Como Me Le Va La Señora Gaby Dios Mío Que Paciencia Para Hacer Esas Hermosuras Profe Ay Señora Gaby Amor Por El Zulay Buenas Noches Que Gusto Saludarla Que Hablos Nuevamente Desde Tocantica Señora Nancy Buenas Noches Muchas Gracias Ustedes Van A Ir Introduciendo El Gorrito Miren Miren Que El Cabe Ahí En La Cabecita Con Todo El Pelo Puesto Y Ya Donde Lo Pudieron Colocar Entonces Vamos A Meter Silicona Y Vamos A Pegar Lindísimo Mi Profe Felicitaciones Gracias Por Sus Enseñancias Dios Le Siga Bendiciendo Esas Manos Mágicas Uy Quien Dijo Todo Eso Tan Lindo Tan Bella Mi Señora Ligia Muchas Gracias Señora Alba Buenas Noches Señora Alba Muy Buenas Noches Que Bello Es Santa Portarrollo Mi Profesor Señora Ligia Pero Ligia Fernanda Tan Linda Muchas Gracias Acuérdense Que Bueno Yo Les Les doy Aquí La Idea De Que Es Un Portarrollo Pero Ustedes Lo Pueden Trabajar Para Cualquier Parte De La Cocina Lo Pueden Trabajar Ponen Aquí Unas Tiras Más Largas Y Los Venden Como Cortineros También Mis Bellas Ponen Que Los Ponen Para Colgar También Como Cuadritos Los Arman Así Completos Como Enseñamos A Armarla Este Y Los Venden Como Muñequitos Decorativos Para El Arbolito Mejor Dicho Ya Ustedes Ponen Ahí A Volar Su Imaginación Porque Pues Esta Es La Propuesta Pero No Quiere Decir Que Sea Únicamente Para Ese Uso No Imagínense Por Ejemplo Este Papá Noel En Una Mesita De Centro Que Belleza O En El Arbolito Mejor Dicho Mis Dianas Que Medias Tienen Los Ojos Cerrados Estos Ojitos Son De Creo Que Este De Centímetro Y Medio Me Acuerdo Dime Ya Le Digo Señora Dije Si Este De Centímetro Y Medio Profe Puede Indicar La Colección Que Costo Tiene La Colección Hasta Hoy Vale Veinte Mil Pesos Ya Mañana Veintitrés Mil Y Eh Siete Dólares Para El Exterior Si Lo Pagan Por Tarjeta O Nueve Si Lo Pagan Por Paypal Miren Mis Bellas Esta Tirita Es Pelo Corto En Sus Moldes Va El Tamaño Yo Voy A Estirarla Aquí Un Poquito Para Que Se Enrolle Bueno Esta No Se Quiso Enrollar Mucho Pero Vamos A Poner Silicona Acá Y Vamos A Pegar Aquí En El Bordecito Porque Esta Como Que La Corté Para El Lado Que No Estira No Se Enrolló Pero Si Se Enrolla La De Ustedes No Hay Necesidad De Poner La Silicona Bueno Está Como Que La Corte Atravesada Que Era Un Retacito Que Tenía Por Ahí Pero También Sirve Mire Lo Que Hacemos Es Traerlo Aquí A La Mitad Y Lo Vamos A Pegar Cuando Se Corta Bien Cortado Estira Y Entonces Queda Enrolladito Ahí Y Vamos A Venirlo A Poner Acá Mire Con Eso Nos Queda Esta Unión Separaditas Como Si De Verdad Tuviera La Chaquetica Puestecita Tiene Cuenta En Ecuador No Mis Bellas Yo No Manejo Ay Mire Lo Que Hice Este Peluchito Toca Ponérselo Antes De Taparlo Así Como Está Este Mire Ay Dios Mío Si Ven Vamos a ver Si lo Podemos Arreglar Aquí Profe Pero Recién La Veo Como Puedo Hacer El Pago Hoy Bueno Para Las Chicas Que Están Aquí En El En Vivo Escríbanme Un Mensajito Al Whatsapp Y Yo Les Sostengo El Precio Hasta Mañana Vale Si Entonces Me Escribes Un Mensajito Al Whatsapp Me Dice Profe Yo Pero Que Llegue Ese Mensajito Hoy Mismo Me Escribes Profe Yo Quiero La Colección Y Yo Le Sostengo El Precio A Todas Las Que Escriban Hasta Mañana Mire Mis Bellas Aquí Vamos A Hacer Un Injerto Porque Debería Estar Metido También En Helicopor Como Hemos Metido Por Ejemplo Los Delantales Igualito Metemos El pedacito Allá Adentro Y Luego Si tapamos Pero a mí Yo no sé Por qué Se me pasó Ahoritica Entonces Perdón Perdón Pero Pero bueno Aquí Lo que yo hago Es Desprender Con la Misma Puntica Sin Presionar La Silicona Sino Desprendiendo Con el Calor Desprendo Un Poquito La Silicona Que había Puesto Señora Señora Ligia Marina Mi Profe A mí Me pasó Fue con Las tirantas Del Delantal De la Vaquita ¿Ves? Si es Que Pero bueno Miren Aquí les estoy Dando el Truquito También Hoy Fue el Papá Noel Con todos Los Errores Para que Se Llevaran Todos Los Trucos Y aquí Ya Pegamos Entonces Que No Panda El Cúnico Bien Y ahí Ya Queda Súper Bien ¿Ve? Si Como si Nada Hubiera Sucedido ¿Cómo Es El Pago Con Tarjeta Pues Bueno El Pago Con Tarjeta Es Muy Fácil Su Tarjeta Puede Ser Débito O Crédito De Cualquier Banco No Importa El Banco Desde Que Su Cuenta Puede Hacer Desde Que Su Banco Le Permita Hacer Transacciones Internacionales Si En En Pag En 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 Pag En Pag Moneda De Su País Y Su Banco Les descuenta pues en la moneda Para ustedes no tiene un sobrecosto esa transacción Entonces les sale más económico pagarlo por ahí La tarjeta solamente debe ser Visa, Mastercard o American Express Y ya yo les mando el link de pago y listo Yo le puse estos botoncitos mis bellas Son botoncitos forraditos Aquí voy a poner uno Esto sí con agujita e hilo Para que queden bien amarraditos Miguelito Papi descansa por favor Ok Varias vuelticas para que les queden bien Bien fijitos Esta colección quedó súper completa porque Vea, hasta con errores Que se nos presentan y cómo podemos solucionarlos Y recuerden que en el video de la cocinera Está como hacerlos sinicopor No sé, esa no puede mostrar Esa boniquita de la cocinera La que hicimos sinicopor Y vamos a colocarle el otro no tan arriba Que se nos vea ahí en esa caja Señora Beatriz Señora Beatriz Escríbame el mensajito Escríbame hoy el mensajito Que llegue hoy Para yo saber Porque les voy a dar plazo Solamente las que están aquí en el envío Entonces Escríbame que llegue el mensajito al WhatsApp hoy Y con mucho gusto Señora Beatriz Alma 57 315 240 2091 Aquí está Ay, se me apagó No puedo ver más Vean mis bellas Ahora sí Lo peinan Lo ponen guapetón Listo para cocinar Eso Miren mis bellas Esta fue la muñequita que hicimos De la de las galletas Lo que pasa es que yo no la tengo con la bandeja Porque yo la estoy utilizando como cortinero de la pieza de la niña Entonces miren Ese día en el video Habíamos metido muy poquito relleno Entonces por eso los zapáticos no le coincidían Pero al fin no tuve que hacerles nada al zapático Coincidieron porque simplemente Rellené más la pierna Vean Esta es solo con relleno Esta no tiene icopor Todos sus moldes los pueden hacer Trabajar también En solo relleno Porque también se puede Con ella En la clasecita de ella Explique como lo pueden hacer Y también tienen los muñequitos Para decorar cualquier parte De la casa En solo relleno ¿Listo? O sea esta colección les quedó Pero mejor dicho Súper mega Completísima Estos son los zapaticos Ya están explicados Con la cocinerita Porque son La misma forma De hacerlos Son la misma forma De hacerlos Pero con diferente Molde Los de Son más grandecitos Aquí le vamos a meter ¿Me presto las tijeritas? Claro Muy grande Las plantillas En sus moldes Está una vez En cartón Por la línea punteada Este quedó Un poquito más grande Entonces le voy a quitar Un poquito Yo creo que lo recortamos Fue por donde marcamos Y no por la línea punteada Entonces vamos a meter Ellos tienen un derecho Y un revés ¿No? Entonces Para que lo tengan en cuenta Este sería el del otro ¿Qué material se hace En los zapatos? Están hechos en Lame espumado En lame espumado Pero también Los pueden hacer En paño lenzi La técnica de hacerlos Es exactamente La misma Que le meto La parte que es Sin plastificar Hacia arriba Porque eso me permite Que la silicona Me pegue bien Miren Miren como va Cogiendo formita El zapato Y le vamos a poner En la punta Relleno siliconado Para levantar Para levantar Esa Esa puntica ¿Pero que separan Solos Todos los muñecos? No Solitos no separan Eh Si uno Hay algunos Que si separan ¿Cuál es la que separaban? No me acuerdo ¿Cuál es el que separa? Los que tienen zapatos Este como que si separa Solo Ya lo vamos a revisar A ver Separa la galletica La La Perdón La galleta No la La cocinera De las galletas Ella también separa Pero trabajada En icopor ¿Ese zapato Cuanto mide? Mis chicas Eso está en los moldes Mis bellas En los moldes Están todas las medidas De todo Todito Todo Y vamos a introducir Acá También se pueden hacer En plis Los zapatos Claro También Se van a quedar Más suavecitos Pero también Obvio que sí Ay bueno Aquí hice algo Y es que toca ponerle silicona Aquí debajo Antes de meterlos Para que no los vaya a soltar Porque por ejemplo Este material A veces suelta Se suelta fácil De la silicona Entonces Es preferible Poner allá abajo Silicona Buena silicona Para que la plantilla Sea la que se pegue ahí Y no nos suelte El zapato Le pegan allá Al cartoncito Señora Beatriz Ya miramos Cuáles son los que separan Pero los que separan Creo que solamente Son los de Los que tienen Los que tienen zapaticos Los que van con zapaticos Son los que separan Señora Beatriz Ya ahorita Les hacemos prueba De parado A ver cuáles separan Cuáles separan Solitos A ver Usted separa Muchacho Ahí no le hemos pegado El gorro Le pegamos El corred Y miramos Si separa Una No se para Pero para trabajarlos Se me ocurre Que Por ejemplo Se pueden trabajar así Y les hacen Plantillitas De cartón grueso O de O de MDF Y ponen palitos Palos acá Como estructura Para poderlos parar Solitos Para que se les Paren solitos Profe Estamos de pijamada Estamos de pijamada Hoy si Si porque requeríamos Terminar esta colección Hoy Porque recuerden Aquí les doy El recordatorio Que estamos invitadas A la maratón De la profe No, no es una maratón Es un aniversario De la profe Rosy De lencería Rospaula Y entonces Esta semanita Nos vamos a ocupar En eso En ese proyecto Y el viernes Tenemos transmisión No por mi página Sino por Lencería Rospaula A las 8 de la noche Entonces Por eso Quise terminarla Hoy Porque ya no hay Más días Para esta colección Y ya estaba Muy larga Bueno Las gafitas Que le puse Fue estas gafitas Estas gafitas Son de Dos centímetros Yo las tengo Como número tres Pero No en todas partes Son el mismo número Yo voy a abrir Aquí Las paticas Hacia un costado Con mucho cuidado De que no se me vayan A romper Para poderlas esconder Entre la barba Listo Y no tener Que romper La telita Ellas van a quedar Ahí Entonces Vamos a colocar Silicona Aquí en la puntica Para que El vaya pegando Hacia allá Profe Véndese Sus ojos Sí Sí señora Estos los tenemos Disponibles Por unidad O por paquete De diez Me escriben Al whatsapp Y por ahí Les doy Toda la información De materiales Aquí paciencita Para que pegue Esas gafas Están como Chiquitas Profe Bueno Si a este Le puse Gafas pequeñitas Si a ustedes Les gustan Más grandes Se las pueden Colocar Más grandes O se las pueden Hacer También La señora Beatriz Te dice que Ya terminó El mensaje Al whatsapp Listo señora Beatriz Yo ya esta noche Ni mañana Contesto whatsapp Pero tranquilas Que a partir Del lunes Yo les doy Contestación A ese Whatsapp Entonces tranquilas Que El lunes Contestamos Todo Todito Todo Entonces no se me Vayan a preocupar Si no les Contesto Ya mañanas Que nosotros Los domingos No No contestamos Pero entonces Ustedes Dejan ahí Su mensajito Tranquilas Que yo El lunes Les empiezo A contestar Listo Bueno Entonces ahora A este solamente Le falta ya La decoración Como tal Entonces vamos A hacer La hamburguesita Que es lo que Nos falta Sus papitas Fritas Y listo El pollo Bueno La bandejita Está hecha De la misma Forma Que hicimos La bandeja De la galletica De la Perdón De la cocinera Es la misma Forma Es otra Formita De bandeja Pero la forma De realizarlo Es exactamente La misma Entonces aquí Ya está hecha La bandejita Para la hamburguesa Entonces nos decía Que cortáramos Dos piecitas En Paño Lensi Entonces miren Mis bellas La señora Ligia dice Profe Yo voy Para Bogotá Si Dios me lo permite Como en mayo La señora Ligia Fernanda Ay que bueno Señora Ligia Que rico Que venga A visitarnos Miren Puntadita Envolvente Buenas noches Profe Dice la señora Flaquita Corona O bueno Flaquita Corona Dice Buenas noches Señora Flaquita Muy buenas noches Montadita Envolvente Ambos Dime Ambos Si Aquí nos van a ayudar A hacerle a la otra A esta A una de las piecitas Le vamos a colocar Relleno Silicona Que es la piecita De encima De la hamburguesa A esa Introducimos Un poquito De relleno No Demasiado Y en sus moldes Decía En otra En otra piecita Que es Esta es la Ay yo no la corté La de la carne De la hamburguesa Dice para la carne De la hamburguesa Para Sacar una vez En cartón Pero este cartoncito Es para Esta Para esta piecita Que hacemos Metemos el relleno Por allá Y vamos a cerrar Y vamos a cerrar Acá Esta piecita Aquí nos quedó Muy poquito Relleno Vamos a meterle Otro poquito Más Porque nos quedó Con Muy poquito Volumen ¿Algo por ahí? Aquí ya no las puedo Volvemos Volvemos acá Ahora sí Y voy a enalar Fuertecito Para que quede Bien forradito Aquí ya hacemos Me puedes prestar ahí El blanco Antiguo La pintura acrílica Pero allá No En un tarrito De tapa De esas Grandes De tapa Fuxia Con el que Pintamos Esto Mírame Ese color Listo Acá Y la partecita De abajo Ya está También con la Puntadita Envolvente Que ya mi esposito Nos hizo el favor Vamos a colocarle Ahí decía Que Y un bolón De un centímetro Yo como solamente Manejo El de 05 Lo que voy a hacer Es pegar Dos piecitas Si ustedes Tienen Y un bolón De un centímetro Pues obviamente Que le van a colocar Solamente Una Capita Listo Es el mismo Molde Del cartoncito Recuerde Para eso Es que Está ahí Ese moldecito Marcado Pues aquí De un centímetro Ya nos queda Acá Profe me enamoré Del proyecto Muy lindo Ay quien dijo La señora Beatriz Muchas gracias Señora Beatriz Y este Y este Lo vamos a colocar Acá Miriam Buenas noches Buenas noches Señora Miriam Que rico Tenerla por acá Aquí tienen Que tener cuidado Porque el yunbolón Si se nos recoge Entonces Que no se vaya A recoger Aquí vamos a correr Estas costuritas Y que no se nos recoja Migue Y para los que no tenemos yunbolón Que le ponemos Para los que no tienen yunbolón Espuma Espuma de un centímetro Incluso también Pueden hacerlo Con cartón Alcanzando el centímetro La idea es que miren Que quede con este volumen Si Entonces ustedes Pegan varias piecitas De cartón Y también También les Les queda sirviendo Alexandra Cárdenas Dice Buenas noches Desde Bogotá Señora Alexandra Muy buenas noches Bienvenida Listo Vean Vean Que belleza De hamburguesa Nos la vamos a comer Esta noche Listo Ahí ya Entonces quedarían Las dos piecitas A esta piecita Que nos queda Que hicimos primero Le vamos a colocar Yo le coloqué En este blanco Antiguo Eso es acrílico Normalito Y con un pintapuntos Con un palillito Con cualquier cosita Que tengan por ahí a mano Vamos a colocarle Vamos a colocarle Pinticas Esas pinticas Van a ser las veces De la jonjolí Que tienen Las hamburguesas Con guata Con guata De esa pura colchada De esa pura colchada Que se baja ¿No? Porque la idea Es darle Volumen ¿No? Miren ahí Y ahí lo vamos a dejar secar Mientras armamos Las otras piecitas Otra piecita Que va pintada Es el tomate Que él lleva Por dentro Vean Aquí alcanza A versele El tomate ¿Sí? Entonces Para eso va Este moldecito En sus Valga la redundancia En sus moldes Yo también Lo estoy trabajando En yumbolón Pero ahí también Lo pueden trabajar O en cartón Lo pueden trabajar También en la misma guata En una espuma Y lo que yo hice Fue agregar Acrílico rojo Yo este solamente Lo voy a pintar En la mitad Porque es lo único Que voy a utilizar Pero ustedes Lo pintan Todo el contorno Me quedé un poquito Pintadito Aquí en las orillas Para que no se vaya A notar ¿Ven? Ahí Y Yo aquí ya traigo Uno que está Sequito Y lo que hacen Es partirlo A la mitad Miren Y ahí ya nos quedan Dos piecitas De tomate Ahorita que ya Se nos vaya secando El otro Partimos el otro ¿Listo? Y ahí ya El tomate Para la lechuga Dicen que cortar Una tira Pues que vamos a hacer Con esa lechuguita Vamos a hacer Un recogido En puntadita Pez punte Agarramos acá Y hacemos Un recogido Nos queda aquí A la orillita Los tutoriales De la colección Están en su página Sí señora Están en la página Y están en YouTube A mí me parece Más fácil Que los Busquen ahí En YouTube Ustedes entran ahí Buscan Videos Hay unos que quedan En videos Y otros que quedan En la sección Videos en vivo Este por ejemplo Va a quedar en la sección Videos Porque no estamos Haciendo en vivo Hoy en YouTube Entonces Va a quedar en sección Videos Entonces ustedes Revisan ahí Todos tienen su Nombrecito Por ejemplo El que trabajamos ayer Que es el Reno Dice Reno Colección Portarroyos Ustedes ya saben Ahí Que personaje Es el que estamos Trabajando Igual Está con la fotito También El inicio Del video Entonces Ahí pueden saber Cuál era Listo Recogemos Entonces Aquí Vamos a medir Que la lechuguita Sea capaz De salir afuera Pues ahí Le medimos Como el recogido ¿No? Que tanto La vamos a recoger Que podamos Colocarla Aquí Que se nos vea Hacia afuerita Ahí vean ¿Sí? Pues aquí ya Hago remate Y distribuyo El recogidito Para todas partes Es que la quede Diferente No sé No sé por qué No puedo entrar Allá adentro De la transmisión Si señora Beatriz En los moldes Está cómo hacer El portarrollos La base Sí Está Yo se las enseñé También A pintar A decorar A armar Todo está Explicadito ya Esas son de las primeras clases Esas las encuentran En las clases De la vaquita Y ahora sí Le vamos a ir pegando La lechuguita Aquí encima Y se alcanza A ver por Fuera En YouTube También nos encuentran Como taller Ángeles de María También les recomiendo Ahí si nos apoyan Para suscribirse Eso también Nos ayuda muchísimo Y Los videitos Ahí son más fáciles De ver Vean Si ven chicas Entonces ahí queda Ya la lechuguita Por fuertita Ahora sí Con Los pedacitos De De este tomatico Entonces Los vamos a colocar Así 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 Aquí si necesitamos El otro No lo pinté No entiendo Su celular No puedo poner No puedo leer Leí solamente A la señora Que dijo El portarollos Pero No he podido Miren Esto de Hacia Afuerita ¿Qué prensa está realizando Por favor Dice la señora Alexandra Señora Alexandra Estamos realizando El papá Noel Portarollos De cocina Comiendo hamburguesa Y estamos aquí Preparando La deliciosa hamburguesa Yo no la pinté Toda Y Miriam Ustedes van a grabar Sus videos Que enseñan En otras páginas Es que muchas veces Son eliminadas De ahí Sí Sí Eso sí Todos están En Todos Bueno Últimamente Los hemos pasado Todos a YouTube Todos los que hemos hecho En otras páginas Los hemos pasado A YouTube Porque Si los borran Aquí por Facebook En YouTube No se borran Entonces Por eso también Abrimos YouTube Y estamos pasando Los videitos Ahí Porque ahí Si no No los borran Tan fácil Entonces Tranquila que ahí Ya Eso sí Eso sí Los encuentran En la sección Videos Los que hacemos En otras páginas Como no lo hacemos Aquí en vivo Entonces ustedes Entran a YouTube Y lo encuentran En la sección Videos Miren mis bellas Ahí ya va quedando La hamburguesita ¿Me prestaste La de esta de la carne? El profe Hermoso proyecto Maestro Ay gracias Mi profe La tela café Mi amor Es que al fin No la corté Me la marcaste Pero no la corté Mientras él nos explica Ahí Este pedacito Es el del queso Yo que hice Con ese pedacito Por aquí en las puntas En el molde está Pero por aquí En las puntas Les hice huequitos Como para que quede Cuando yo lo ponga acá Que se queden Viendo las punticas Y que quede Como más Más sensación De queso Pues aquí Apenas les hago Un piquetito Para que se arme El huequito Y ya miren ¿Sí? Así Ese sería el queso Que lo vamos a poner Ahorita Y con el mismo Moldecito Que dice ahí Para la carne Ese moldecito Miren Está Así pequeñito Pero ese sí Ahí en el molde No dice Entonces para que lo tengan Muy en cuenta Que para la carne Sí debemos sacarlo Unos dos centímetros Más grande La señora Isabel La profe Los noveles Bailavines También están en Youtube Sí señora Ahí están todas las clases En Youtube Y la señora Lija Ok gracias Mis De la respuesta El profe Raúl Ya le mandé Un mensaje por Whatsapp Ay gracias mi profe Listo Bueno No tan chuecas Como la profe Para sacar Estos centímetros De extra Y aquí también Vamos a dar Puntadita envolvente Ay amén A ustedes A ustedes Mis chicas Por estar tan bien Aquí Muchas muchas gracias Yo les comparto Mi enseñanza Y ustedes Me comparten Su tiempo Aquí viéndome Y aquí Esa es la otra piecita De Jumbo Love Que dice En sus montes De ese mismo moldecito Ahí dice Una vez En Jumbo Love De 0.5 Ese es para la carne Ese pedacito De 0.5 Es para la carne Ya saben Que si no tienen Jumbo Love Entonces cartoncito Pegadito Hasta que me dé Medio centímetro De grosor Y hacemos lo mismo Que hicimos Con las otras Este español En sí Cafecito Profe Le quiero dar Las gracias Públicamente Por el apoyo Que me dio Cuando estuve En Colombia Y mil Mil gracias Por recomendar Ese hilo Para fraccionar Me encantó Muchas gracias Amor Ay mi profe Con todo gusto Usted sabe que aquí Siempre muy bienvenido Y siempre Lo que requiera Con muchísimo Con muchísimo gusto Que bueno Que le haya servido El hilo Si para mi Ese hilo Es chéverísimo No se rompe Yo lo uso En todos los colores Incluso se lo puede Uno colocar A la máquina Y no tiene problema Que bien Profe Raúl Así es Ay si La señora Gloria También estuvo Por ahí Apoyando muchísimo Cuando vino El profe Raúl Aquí ya lo estamos Esperando nuevamente A ver cuando vuelve Otra vez A visitarnos A ver cuando me voy Yo para México Muy tan chévere Miren Si Ahí ya nos quedó Asada la carnecita A la parrilla Pues miren Vamos colocando Silicona Tengan cuidado Con la silicona Aquí Si no lo pegan Con silicona Porque si le ponen Silicona muy caliente Al yumbolón Lo derriten Acuérdense Acuérdense Porque después Dicen Ay como la profe Si pudo Y yo mire Lo derretí Acuérdense Que mi silicona Es menos Calientota Si También a la señora Gloria Ay si Ella estuvo Y un fuerte abrazo Porque me apoyó Muchísimo Ella estuvo Muy super pendiente Ella La señora Gloria Es una persona Muy colaboradora Dice ella Profe Aprovecho por acá Y me dice Le dice Yo quiero la tela Del dragón Pero no me acuerdo No me ha quedado Tiempo De escribirle Profe La señora Gloria O quien Ella le dice Al profe Ah si Si De la tela Del dragón De la tela Del dragón Profe Ah dice Maestra En septiembre La feria de manualidades Acá en México Puede venir Ay que rico Fuera Mi profe Feia de manualidades Dios mío Toca empezar A vender muchos Moces Señora Sandra De la vez Para podernos ir Bella noche Dice bella noche Buenas noches Señora Sandra Señora Sandra Muy buenas noches Mire Queso Y La tapa De la hamburguesa Profe Una consulta Del yumbo Es parecido A la Alemana Al Mavit No Es parecida A la espuma Si me retiene Un pedacito Por ahí Les mostramos Este chiquitico De los tomates Ya les muestro Miren Miren esa hamburguesa Tan deliciosa Que nos ha quedado Miren mis bellas Este es el Yumbo Esto es una Como una espuma Solo que miren Es super flexible Miren si Ella no se parte No se parte No se nada Miren En esto envuelven Los electrodomésticos Envuelven también Las porcelanas finas En una capita Más delgadita Porque esto viene De varios grosores Las porcelanitas finas Las envuelven En eso también Ahora los electrodomésticos También vienen Con mucho de esto Este que yo uso Es de 05 Señora Gloria Con gusto te llevo La tela del dragón Si Dios quiere Que vaya a Colombia ¿Cuándo? ¿Cuándo mi profe? ¿Cuándo lo esperamos? Mi profe Esa hamburguesa Se ve provocativa Deliciosa Medio hambre Ay sí Más rica Profe Lo que le puso El pan Sin perlitas ¿O qué tiene? ¿Esto? Estas son Pinticas De acrílico Acrílico Este es Eh Blanco Blanco antiguo Unas pinticas De ese color Y ya Y las papitas fritas Miren mis bellas En sus moldes Están las tiritas Simplemente hice Puntadita filete Por esta parte Dejé huequito acá Y Vamos a Rellenar Con mi super rellenador 3000 Ese Yumbolú Acá en México Se llama estireno O bajo Al Estileno Ah O bajo alfombra O bajo alfombra Ay profe Gracias Oigan las chicas De México Estileno O Bajo alfombra O bajo alfombra Así lo consiguen También Miren bellas Rellenamos Esa piecita Aquí la cerraría También con puntadita filete Pero yo aquí Para no demorarlas Ya mucho Y que se puedan ir a descansar Le voy a poner un puntico de silicona Pero aquí también se cierran con puntada filete ¿Listo? Esa está Chin Un poquito de silicona Es muy económico Y lo venden en donde hay material para tapicería Sí Sí Aquí también mi profe Aquí también lo venden También en las partes donde venden colchones Donde venden espumas Donde venden zapatos Bueno zapatos no Materiales para zapatos También los venden Y sí Es muy económico Bastante económico Miren Con el mismo ruborcito Le voy a dar como Ese Doradito A las papas En zapaterías Dice Señora Ligia Que el pueden conseguir Sí Sí También Sí En donde venden Sobre todo los insumos Para los zapatos Ahorita ya ves Partes hasta donde Venden telas Que también En la alquería Hay sitios donde lo venden también Aquí en Bogotá Miren mis bellas Y Le vamos a colocar Las papitas Ahí como en desorden Yo la verdad es que Con todo lo que he tenido que hacer No alcancé sino a hacer dos papas fritas Pero entonces ustedes Ustedes las van a colocar ahí Yo le puse al otro Seis papitas Por eso en sus moldes Dice que sacar Doce veces Esa piecita Porque le puse seis papitas ¿Listo? A este le voy a pegar Esas dos Mientras Algún día me queda tiempo Y le hago las otras seis Las otras cuatro Miren esta ni siquiera La traía a pintar Vémosle aquí Pero ya ahí es jugar con Como se las colocan Y ya está Como una encimita de la otra Y así van armando El montoncito Sí Aquí pondríamos otra Y así Esta también La vamos a colocar aquí Con siliconita Bastante silicona Para que se pegue bien A la Profe ya dio hambre Que real Que real es la hamburguesa Ay sí Ahora lo están vendiendo En algunas ferreterías Profe Señora Gloria También Sí señora Gloria También lo venden En ferreterías Profe Buenas noches Que estás realizando Hoy dice la señora Margarita Mire señora Margarita Ya estamos finalizando Este hermoso Papá Noel ¿Quieres subir La camarita ¿Ya? Sí Ok Yo le tengo que pegar Estas ¿Le quita el son? Sí Quita el son Esta belleza De papá Noel Comiendo hamburguesa Con papá frita Entonces miren Aquí Como ellos tienen Alambrito en las manos Yo le puedo Mover su manito Para que me quede Un poquito boca abajo Cosa que él pueda Sostener La ¿Cómo se llama? La bandeja Gracias La bandeja El profe Raúl Se me antojó Esa hamburguesa Maestra Mejor que las M.C. Ah De las M.C. Donals Ajá Sí Las McDonald's Perdón De las Sí Que las McDonald's Profe Hay que sacar Más El tomate Casi no se ve Casi no se ve Bueno Lo corren ustedes Un poquito más Entonces O hacerlo más grande Será No No porque Más grande No les alcanza A dar la La bolita Pero sí Si lo sacan Un poquito más Lo que pasa Es que a esta No la puse Como Pero sí Se alcanza A ver Miren Si lo ven Del frente No se alcanza A ver Bendecida noche Querida Profe Esposo Desde Chile Presente En esta Bella Clase Señora Ay tan Bella Señora Yoyi Muy buenas Tardes Muy buenas Noches Que diga Saludos Mi querida Mis esposos Estamos Trasnochando Desde Ecuador Estamos en Trasnochón En Trasnochón De Ángeles De María Es que Hoy ya Tocaba Darle fin Porque Puntaditas Escondidas Estoy haciendo Aquí Porque El próximo Viernes Recuerden Que vamos A estar Por Lencería Rospaula A la misma Hora de Transmisión De Taller Ángeles De María Ocho De la noche Pero Por esa Página Es por eso Obviamente Con proyecto Nuevo Proyecto De Aniversario Para que Ustedes Estén El aniversario Empieza Mañana Mentiras Hoy es Sábado Empieza El lunes El lunes 15 Mis bellas Entonces Para que Ustedes Estén Ahí Súper Conectadas Porque De verdad Profesoras Yo mañana Empiezo A subirles Publicidad De verdad Que Profesoras Súper Súper Talentos Todos los proyectos De Muerte Lenta Es para Que Estén Ahí Súper Conectadas A nosotros Nos Corresponde El viernes 19 8 8 La Noche Lo mismo Hacemos Con La Otra Manito La Acomodamos Y Se La Vamos A Cocer Aquí 8 De La Noche Este Quedó Con Menos Papas Porque Ya Empezó A Comerse El Plato Le Dio Hambre Trasnoche André Entonces Comió Las Otras Papas Antes De Salir Muchísimas Gracias Por Sus Enseñanzas Realmente Quedé Sorprendida Con Su Gran Creatividad Para Realizar Sus Trabajos Mis Cariños Y Bendiciones Para Usted Y Su Familia Desde Chile Isabela Ay Tan Linda Muchísimas Gracias Gracias Por Esas Palabras Tan Bellas Bueno Mis Bellas Para Las Que Están Aquí En En Vivo Hasta Mañana 20 Mil Pesos Pero Escribiendo El Mensaje Profe Yo Para El Exterior Si pagan Por Paypal Son 9 Dólares Si pagan Por Por Que Por Datafono Virtual Son 7 Profe Usted Vende Los Zapatos Si Quieres Te Los Vendo Pero Están Explicaditos Ahí Están En Lame Espumado Y Los Moldes Van Están Enseñaditos En La Clase De Ella De La Cocinerita Ahí Están Explicados Cómo Los Armamos Paso A Paso Porque Es La Misma Técnica Con Diferente Molde Pero La Misma Técnica Profesor Lo Está Haciendo El Noel Que Valor Tiene Mis Está Divino Hoy Solamente Estamos Haciendo El Noel Porque Este Ya Es El Último De La Colección Solito El Vale Siete Mil Pesos El Molde Cualquiera De Los De La Colección Solitos Siete Mil Pesos Colombianos O Tres Dólares Para El Exterior Si pagan Por Datáfono Virtual Que Dos Dos Dólares Para El Exterior Si pagan Por Datáfono Virtual Con Que Proyecto Te Vas A Presentar Ah No Me Tienen Que Ver Porque Los Proyectos Son Sorpresas Pero Miren Chicas Yo Estoy Matada Con Ese Proyecto La Señora Gloria Dice Que Profe Yo Pague Esos Moldes No Me Acuerdo Yo Tampoco Señora Gloria No Me Acuerdo Tampoco Que Nos Hablemos Por El Whatsapp Gracias Mis Bellas Gracias Gracias Para Las Chicas Que Acabaron De Llegar Esta Es La Colección Completa Renos Son Porta Rollos Intercambiables Se Acaba La Navidad Y Lo Puedes Reemplazar Por Uno De Diario Se Vino El Jumbolón Solo El Noel Valdría Nueve Por Paypal No Toda La Colección Todos Estos Siete Que Te Voy A Mostrar A Continuación Mi Profe Don Wilmer Esta Mañana Me Dio Sueño ¿Quién? Señora Mabel Tranquila Señora Mabel Que Dios Me La Bendiga Y Que Descanse O sea Que En Conclusión ¿Cuántos Moldes Son Bueno Se Los Voy A Para Las Que Pagan En Paypal Van El Papá Noel Esta Vaquita El Reno Que Está Comiendo Crispetas Maíz Pira Esta La Galleta Que Tiene Su Manga Pastelera La Cerdita Comiendo Café Con Pan La Cerdita El Fantasma Que Es El Motivo Halloween Con Su Calabaza Llena De Dulces Y La Niña Galletera O La Cocinerita Que Es la Otra De Diario Pero El Día Que Enseñamos A Hacer Esto En El Video Que Está Enseñadita Hacer Esta También Enseñamos Cómo Convertirla En Mamá Noel Así Profe Ya Me Acordé Qué Emoción Sí Me alegra Me alegra Profe Cuántos Más Le Falta Realizar No Esta colección Ya hoy Quedó Terminada Ya esta colección Está toda Completa Ya los Videos Completicos Todos Toditos Todos Yo les enseñé También A Decorar El Profe Usted También le hizo La tacita Con el café Todo Sí señora Ahí está Enseñadito También Todo Miren Mis bellas Está Enseñado A hacer El El Soporte Y a Decorarlo Listo Todo Está Enseñadito Está Todo lo que ellos Llevan En la Manito Está El molde Y está La clase De todos De todos Los que llevan Los que están Mejor dicho Cada accesorio Que llevan En la manito Está con Moldería Y con Tutorial Listo Mis bellas No las Demoro Nos Quedamos Aquí Con Este Comelón De Papas Fritas Y Hamburguesas Que Dios Me Las Siga Bendiciendo Recuerden Las Chicas Que Nos Han Anotado A La Rifita El Calendario Que Se Pueden Anotar Las Chicas De Colombia Y Las Que Quieran Agregarse Al A A La También Está Disponible El Calendario Infinito Perfecto Si es que Me gusta Es el Infinito Porque No Tiene Que Prende La Escena Navideña Y Que Para El Diario Se La Podemos Cambiar Por La Escena De La Niña Listo Cualquier Información Por El Whatsapp Recuerden Que Yo Mañana No Les Contesto Whatsapp Pero A Partir Del Lunes Les Contesto Todo Lo Que Hayan Dejado Por Ahí En El Mensaje Ahí Les Tuvo Que Haber Las Que Escribieron Haber Quedado Un Mensajito Que Les Dijeron En Que Horario Atendemos Entonces En ese Horario Les Contesto Señora Lija Señora Isabela Señora Rosalba Señora Luz Que Que Descansen Que Dios me Las Siga Bendiciendo Y Que Tengan Un Feliz Resto De Fin De Semana Dios Me Las Bendiga Las Quiero Mucho Un Abrazote Enorme 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 A Todas Sus Casas Y Sus Países Besitos Dios Me Las Bendiga